Hola, buenos días, bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Mili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 16 del paper Historia de la literatura hispanoamericana 2. En este módulo continuamos la sección de grandes poetas hispanoamericanos. Vamos a hablar de Pablo Neruda. En este apartado analizaremos la figura de Pablo Neruda, uno de los poetas más grandes que ha dado la literatura en lengua española. La vastedad de su obra abarca desde los brillantes versos amorosos juveniles hasta el surrealismo, pasando por la poesía comprometida y la crónica de la historia de Hispanoamérica, y todo ello con los más diversos tonos, fresco y brillante, triste, oscuro, rabioso, hermético, lírico o torrencial. Pablo Neruda, cuyo verdadero nombre era Neftalí Ricardo Reyes, nació en Parral, Chile en 1904. Su padre era un modesto ferroviario y su madre murió cuando él solo tenía un mes. En 1906 se trasladaron a Temuco, donde su padre se volvió a casar. Empezó a escribir a edad muy temprana colaborando con las revistas locales. En 1921 se instala en Santiago y allí comienza a realizar estudios superiores de francés que nunca terminaría. Es en esta época cuando comienza a firmar bajo el seudónimo de Pablo Neruda para evitar el enojo de su padre ante el hecho de tener un hijo poeta. En 1927 inicia su carrera diplomática y viaja por todo el mundo como cónsul en Rangún, Birmania, Sri Lanka, Java, Singapur, Buenos Aires, Barcelona y Madrid. A su llegada a España en 1934 conoce a los miembros de la generación del 27. La tragedia de la guerra civil española supuso un punto de inflexión en su trayectoria poética que se enfoca a partir de entonces hacia una vertiente más comprometida. En 1943 vuelve a Chile y dos años después, en el 45, obtiene el Premio Nacional de Literatura. Ese mismo año es elegido senador y se afilia al Partido Comunista. En 1946 llega al poder Gabriel González Videla, pero Neruda, opositor a su política, debe exiliarse. A partir de entonces viaja por todo el mundo. En 1952 vuelve a Chile y continúa su actividad literaria, siendo nombrado miembro de la Academia de la Lengua en 1969 y siendo galardonado en el 71 con el Premio Nobel de Literatura. En 1973 renuncia a su puesto de embajador en Francia por problemas de salud. El 11 de septiembre de ese mismo año tiene lugar el golpe de estado del general Pinochet y Neruda muere el día 23 de ese mismo mes, por razones aún no aclaradas, ya que algunos de sus allegados defienden la teoría de que recibió una inyección letal. La obra poética de Pablo Neruda es realmente ingente y tanto por su extensión como por su calidad ocupa un lugar preferente en la literatura en lengua española. Se mantuvo al margen de las corrientes literarias de la época, nunca le interesaron los experimentos vanguardistas de Udobro ni la poesía intelectual de Borges. No obstante, en sus obras se pueden ver algunos elementos ultraístas o surrealistas. Su obra es como un caudal impetuoso y desbordante en el que juega un papel primordial la naturaleza selvática y desmedida de su infancia en Temuco. En toda ella son constantes las imágenes de árboles, ríos, agua, pájaros, coleópteros, la madera o la lluvia. Hay a su vez una analogía continua entre tierra y mujer, la tierra como engendradora, la tierra nutricia y voluptuosa como una mujer. Esta naturaleza también se refleja en el aspecto formal de sus poemas, que son generalmente extensos, con ritmos caudalosos y un carácter sensual y vibrante. Su primera obra, publicada en 1923, es Crepusculario. En este libro, al margen de las corrientes literarias de la época, tras unos sonetos iniciales algo más clásicos, ya hay una evocación a la infancia recordada por un aroma como en este poema. Fragancia de lilas, claros atardeceres de mi lejana infancia, que fluyó como el cauce de unas aguas tranquilas. En ellos ya canta a la mujer y a la sensualidad. Oh mujer, carne y sueño, ven a encantarme un poco, ven a vaciar tus copas de sol en mi camino. En 1924, publica 20 poemas de amor y una canción desesperada. Este es el libro que más fama ha dado al autor, y a pesar de ser un libro juvenil, el poeta derrama en él toda su maestría. En el primer poema establece una correspondencia entre la tierra y la mujer, que será muy común en su poesía, y el poeta se presenta como un labriego que trabaja esta tierra. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo del labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. En los poemas son constantes las imágenes de la naturaleza. De la noche las grandes raíces crecen de súbito desde tu alma. Ah, bastedad de pinos, rumor de olas quebrándose. Te traeré de las montañas flores alegres, copihues, avellanas oscuras y cestas silvestres de besos. Eres la delirante juventud de la abeja, la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga. En esta obra Neruda parece oscilar entre el éxtasis de la experiencia amorosa y la angustia de la espera, del amor no realizado, de lo inaprensible entre la alegoría del presente y la melancolía del recuerdo. El poeta conquista a su amada con la palabra. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. A lo largo del libro, un Neruda en estado de gracia despliega un sinfín de imágenes brillantes. Viento que lleva en rápido robo la hojarasca y desvía las flechas latientes de los pájaros. Inclinado en las tardes, tiro mis tristes redes a tus ojos oceánicos. Eres como la noche, callada y constelada, tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. A lo largo del libro, la naturaleza es constante, el viento, la lluvia, los árboles, los pájaros, el agua, las mariposas, las abejas, los campos, los cerros, los peces o los trigales y predomina el ambiente crepuscular y nocturno. El poema 16 nos indica Neruda que es una paráfrasis de Rabindranath Tagore, poeta que había sido traducido al español por Zenobia Camproví, la mujer del poeta Juan Ramón Jiménez. En el poema 20, el poeta anuncia el final del amor, comenzando con los famosos versos «Puedo escribir los versos más tristes esta noche». En el último poema, La canción desesperada, Neruda sigue a su pesar recordando a su amada. Recuerda todo lo que ha desaparecido, el amor, la ternura, el deseo, los besos, la palabra, la cópula. Lo único que le queda en ese momento es un pozo de escombros. Su siguiente libro es «Tentativa del hombre infinito», publicado en 1926. Este libro consta de 15 poemas y en ellos no utiliza ningún tipo de puntuación, por lo que algunos críticos lo consideran un único poema. En él ensaya el lenguaje que utilizará posteriormente en «Residencia en la tierra». En esta obra se perpetúa el tiempo crepuscular y nocturno del libro anterior. El libro comienza con la partida de la amada que se dispone a zarpar y en el último poema parece reproducirse la misma escena del inicio con el poeta pidiéndole a la amada que le espere. En 1935 publica «Residencia en la tierra», una de sus obras decisivas, compuesta en gran parte durante sus años de actividad diplomática en Extremo Oriente. Es una obra hermética con pasajes cercanos al surrealismo y de difícil interpretación o, al menos, susceptible de múltiples interpretaciones. El libro comienza con el poema «Galope muerto», del que incluimos algunas estrofas. «Como cenizas, como mares poblándose, en la sumergida lentitud en lo informe, o como se oyen desde el alto de los caminos cruzar las campanadas en cruz teniendo ese sonido ya aparte del metal, confuso, pesando, haciéndose polvo en el mismo molino de las formas demasiado lejos o recordadas o no vistas y el perfume de las ciruelas que rodando a tierra se pudren en el tiempo infinitamente verdes. Aquello todo tan rápido, tan viviente, inmóvil sin embargo, como la polea loca en sí misma, esas ruedas de los motores, en fin, existiendo como las puntadas secas en las costuras del árbol callado por alrededor de tal modo mezclando todos los limbos sus colas. ¿Es que de dónde, por dónde, en qué orilla? El rodeo constante e incierto tan mudo como las lilas alrededor del convento o la llegada de la muerte a la lengua del buey que cae a tumbos guardabajo y cuyos cuernos quieren sonar. En otros poemas hace referencia a la amada como en Juntos nosotros. ¡Qué pura eres de sol o de noche caída! ¡Qué triunfal desmedida tu órbita de blanco y tu pecho de pan alto de clima, tu corona de árboles negros bien amada y tu nariz de animal solitario de oveja salvaje que huele a sombra y a precipitada fuga tiránica! ¡Oh dama sin corazón, hija del cielo, auxíliame en esta solitaria hora con tu directa indiferencia de arma y tu frío sentido del olvido! En otro de sus poemas, frecuentemente citado, Walking Around, muestra su desesperanza. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las astrerías y en los cines marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. Incluye el libro Una oda a García Lorca en el que expresa su dolor y el de todos sus amigos tras su muerte. Si pudiera llorar de miedo en una casa sola, si pudiera sacarme los ojos y comérmelos, lo haría por tu voz de naranjo enlutado y por tu poesía que sale dando gritos. Tras el estallido de la guerra civil en España, el tono de su poesía cambia y se vuelve comprometida. En 1937, publica España en el corazón un lamento al sinsentido de la guerra en el que se entrelazan los recuerdos del tiempo vivido en Madrid, de su casa, de su barrio, sus amigos, con la mención de distintas batallas, el recuerdo a las madres de los caídos, a las brigadas internacionales, al ejército del pueblo y la maldición a los traidores. En un poema muestra el asombro ante la noticia de los bombardeos o quizás ante el bombardeo de su propia casa. Bombardeo. ¿Quién? ¿Por caminos quién? ¿Quién quién? ¿En sombra, en sangre? ¿Quién? ¿En destello? ¿Quién quién? ¿Cae ceniza, cae hierro y piedra y muerte y llanto y llamas? ¿Quién quién? Madre mía, ¿quién? ¿A dónde? Otro de sus poemas es un lamento tras la guerra. El poeta quiere conservar todas esas imágenes que está evocando para que no se vuelvan a repetir. En 1950 publica Canto General un texto muy extenso que consta de 15 secciones, 231 poemas y más de 15.000 versos. En él traza un esbozo de la historia de toda Hispanoamérica desde la época prehispánica hasta el momento de su escritura. Hace referencia a las culturas precolombinas, la civilización incaica, los conquistadores, los libertadores, los dictadores, la naturaleza del continente, las rebeliones populares, su experiencia como perseguido político, las cosmogonías y termina con la sección Yo soy en que se reafirma como símbolo de la resistencia popular. A lo largo del libro utiliza múltiples registros desde el cultismo gongorino hasta la expresión más popular. Se inicia el libro con el poema Amor, América, 1400, un canto a la América precolonial. Antes que la peluca y la casaca fueron los ríos, ríos arteriales, fueron las cordilleras en cuya onda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. En los siguientes poemas describe las bestias, los pájaros, los ríos, los minerales y a los hombres. La sección de Alturas del Machu Picchu se considera la más lograda de todo el libro y en ella Neruda narra su asombro al visitar la ciudad inca de Machu Picchu. Águila sideral, viña de bruma, bastión perdido, cimitarra ciega, cinturón estrellado, pan solemne, escala torrencial, párpado inmenso, túnica triangular, polen de piedra, lámpara de granito, pan de piedra, serpiente mineral, rosa de piedra, nave enterrada, manantial de piedra, caballo de la luna, luz de piedra, escuadra equinoxial, vapor de piedra, geometría final, libro de piedra. En 1952 publica de forma anónima los versos del capitán un libro de poemas amorosos dedicados a la que sería su última compañera Matilde Urrutia con la que vivió durante su exilio en Capri. En ellos el tono contradictorio e intranquilo de los 20 poemas de amor da paso a un sencillo lirismo. Pequeña rosa, rosa pequeña, a veces diminuta y desnuda, parece que en una mano mía cabes que así voy a cerrarte y a llevarte a mi boca pero de pronto mis pies tocan tus pies y mi boca tus labios has crecido suben tus hombros como dos colinas tus pechos se pasean por mi pecho mi brazo alcanza apenas a rodear la delgada línea de luna nueva que tiene tu cintura en el amor como agua de mar te has desatado mido apenas los ojos más extensos del cielo y me inclino a tu boca para besar la tierra en 1954 escribe odas elementales en ellas aborda distintos temas lo poético lo político América el amor el tiempo la muerte o la génesis dedicando odas a plantas a ciudades a personas o animales y a abstracciones en ellas no abandona su compromiso político ya que para él el poeta tiene la misión de despertar al pueblo y hacer que luche por sus derechos en 1958 publica extravagario un libro en el que inicia una nueva etapa caracterizada por un tono más ligero y menos comprometido en el primer poema pido silencio el poeta parece estar agotado por las responsabilidades impuestas por la fama y desea comenzar una nueva etapa y ser libre para hacerlo sin tener que dar cuentas a nadie entre sus siguientes obras cabe destacar 100 sonetos de amor publicada en 1959 y dedicado a Matilde Urrutia en la que mantiene el tono lírico de los versos del capitán canción de gesta de 1960 libro en el que vuelve a su tono político las piedras de chile del 61 evocación del paisaje rocoso memorial de isla negra del 64 obra en la que rememora su vida desde la infancia y el libro de las preguntas publicado en 1974 este libro se compone de 74 poemas formados únicamente por preguntas y que dijeron los rubíes ante el jugo de las granadas pero por qué no se convence el jueves de ir después del viernes quienes gritaron de alegría cuando nació el color azul por qué se entristece la tierra cuando aparecen las violetas terminamos aquí este módulo dedicado a Pablo Neruda muchas gracias 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 a todos a todos nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias.